El tiempo pasa sin que te des cuenta Errores del pasado hoy en día me revientan Así que mejor estate alerta Se encuentra con candado cerrada esta puerta No esperes que se abra cacho perra Tú quieres que ella invierta pero a mí no me renta Dale la vuelta, apunta, dispara y acierta Aprovecha no tendrás oportunidad como esta Me la suda lo que digan no quiero estar en la cresta Me vale conseguir esta vida que mucho cuesta Me vale solo con ganar la apuesta Tropiezo con la piedra y vuelvo a tropezar a posta Cada vez con más costra la vida tan injusta Este ritmo de vida que llevo ya me asusta Dispara por delante y no por la nuca Supongo que es divertido ver como todo choca Si me dices adiós pues hasta nunca Zorras hay muchas, mujeres quedan pocas Rozando la panca rota pasando malas épocas Es lo que toca si no sabéis de que pa' la copla No abráis la boca dándole vuelta liando el piti Mientras canto para desahogarme y no pa' que me entiendas Por primera vez se afloja la cuerda pero pienso en mil movidas Suda que estamos de juerga no te rayes lo malo ya no se recuerda Aunque pienso en el pasado eso nadie lo remedia Por un lado me ha tocado pero el otro sigue intacto Puedo vivir con media parte del artefacto El alma transparente, el corazón opaco Da igual un extremo u otros todos en el mismo saco Lo que veo a diario en el folio te calco Apostando la esperanza que queda en este asalto Cada vez más orgulloso de lo que he suelto Mi vida es un problema que aún no he resuelto A veces pienso que lo tengo Pero me equivoco cuando me di cuenta me pregunto ¿Por qué me miento? ¿Por qué me miento? Si sé que estoy en el agujero Ya, 2-0-15 momelo A chuparla ¿Por qué me miento?